¡Hola a todos! Soy mi profesor Luis, soy Luis, tu profesor de inglés. Y el día de hoy regresamos a mi profesor Luis con una clase de 4th graders. Es acerca de Storytime, espero que la disfrutes mucho. Y no se te olvides de seguirnos en Instagram y en Facebook, pues se viene contenido de English Bytes y también de Cup of Tea. Así que está muy atento, suscríbete, dale click a la campanita para que no te pierdas de ningún video. Así que, ¡comenzamos! ¡Let's go! ¡Hola a todos! ¡This is the English Class! Y vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Ya había pasado bastante tiempo que no nos habíamos visto. Muchísimo tiempo, casi un mes. Y bueno, estamos de vuelta con nuestra clase de inglés. Y para eso el día de hoy vamos a hacer un pequeño juego, muy, muy, muy fácil, en el que ustedes me van a ayudar a hacer unas listas de palabras. ¿Ok? ¿Are you ready? Thumbs up si estás listo, levanta tus thumbs. Si ya estás listo para comenzar con esta actividad, en donde vamos nosotros a escribir una lista de palabras que nos va a ayudar mucho para la clase del día de hoy. Permíteme nada más dejar... Igual, le voy a dar la bienvenida a todos los compañeros maestros que ya están, a los que el día de hoy nos van a acompañar, a sus teachers. Muchas gracias por estar el día de hoy en la clase de inglés, acompañando a sus alumnos. Y bueno, como les decía, en la primera actividad que vamos a tomar el día de hoy, quiero que ustedes se pongan muy listos, porque vamos a hacer listas de palabras. ¿Ok? El juego se llama List 5. Y la idea de este juego es que ustedes me ayuden a hacer una lista de palabras. Bueno, una lista de palabras como las que están aquí. We have animals, we have body parts, we have colors, and we have school supplies. ¿Ok? Si podemos ver esta lista de palabras, la puse con colores, para que ustedes las pudieran observar. Repito, tenemos animals, tenemos body parts, tenemos colors, y también tenemos school supplies. ¿Ok? Estas palabras ustedes las conocen bien. Algunos de ustedes sí recordarán que son los animals. También que son las body parts. Ajá. También saben que son los colors y los school supplies. Los school supplies es todo lo que utilizamos para la escuela. That could be pencils y más cosas de los... In Spanish we can say útiles escolares. That's the school supplies. ¿Ok? So, let's go and let's write five... Let's five things of each one. Si tú no te sabes las cinco, no hay ningún problema. Pero rapidísimo en tu cuadernito vas a escribir uno o dos de los que tú te acuerdes, de que son animals, que son body parts, que son colors, que son school supplies. Y ya que los tengamos listos, se los vamos a dictar al teacher. ¿Sale? Entonces te doy un minutito para que tú pienses en... En cinco... Cinco palabritas. Vamos a bajarle uno. Bueno, ¿qué te parece si vamos a quitar por hoy school supplies? ¿Vale? Vamos a eliminar school supplies. Y vamos a tener más de estas tres para que no tengamos mucho, mucho, mucho que hacer. Ok. Entonces, tenemos entonces animals, body parts and colors. Piensa en... Este... En... En algunos ejemplos que sean de animals. ¿Ok? Ahorita no les voy a aceptar. Además, le vamos a poner nada más list three. Para que no nos tardemos mucho en la primera parte de la canción. Porque tenemos muchísimas cosas que hacer. Y la verdad, son cosas muy, muy divertidas. Entonces, déjenme aquí. Yo lo voy organizando mientras. Para que no nos tardemos cuando ustedes me dicten sus list of three. ¿Ok? Piensa, 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 piensa. ¿Cuáles podrían ser three animals? Three colors. Three body parts. ¿Ok? Let's go. Bien. Para participar, recuerda que tú tienes que levantar tu manita. Y de esta manera yo voy a saber que ya estás listo para participar. ¿Ok? So. Voy a comenzar con animals. Tenemos el número one que sería the list of animals. Y mi primer amiguito que siempre es bien participador es... Bueno, aparece como Nina Judit. Friend, please tell me one animal on your list. One animal. Cat. Cat. Very good. Can you spell it? ¿Podemos deletrearlo? Tenemos C, A, T. Cat. ¿Y qué es eso, amigo? Can you please tell us what is a cat? Un gato. Very good. Clap, clap for you. Another one. ¿Alguien más que me quiera apoyar con otro diferente animal? Elephant. Oh, my God. We have another animal. This is a big one. Tenemos E, L, E, P, H, A, M, T. Elephant. Ok. Ok. Creo que lo voy a hacer en minúsculas para que me quepa a mí. Wait, 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 wait. Ok. Let's move with the next one. A ver, mi amiga Susy. Aparece como Susana María. ¿Me podrías decir what animal, please? Cricket. ¿Y qué es un cricket? ¿Así está bien? Ok. Now, another animal. Another animal. Now, let's move with the body parts. ¿Cuáles son las body parts? Todo lo que tenemos en nuestro body. This is the body parts. So, one of you, please tell me one body part that you remember. Alguna body part que tú te sepas, que tú recuerdes, que es una parte de tu cuerpo. A body part. Y hoy vamos a ver cuatro. Muy importantes para lo que vamos a aparecer. A ver, mi amigo Robert, que aparece como Tania. ¿Podrías decirme una de las body parts que tú conozcas? Ok, te escucho. Ok, well, this is an eye and eyes, right? Nuestros hermosos y preciosos ojos. They're called in English eyes. And we're spelled with E-Y-E-S. Eyes. Our eyes. Very good. Excellent, Robert. Another one. A ver, hace rato estaba queriendo participar. Aparece así su nombre como Alex Emiliano. Tiene su manita arriba, mi amigo Alex Emiliano. Alex, ¿podrías decirme una body part que recuerdas? ¿Alguna body part que tú recuerdes de tu cuerpo, Alex? ¿Podrías repetir? ¿Podrías repetir? I think my friend says nose. Creo que dijo nose. Vamos a poner nose. Excellent. This is the nose. Nuestra naricita. That's the nose. Perfect. And we just put it with N-O-E-S-E. Nose. Nose. Very good. Excellent. Do you remember another one? A ver, aparece como mi amiguito. Hay dos, tres participadores. Vamos a ver a Ángel Díaz. Ángel, ¿podrías decirme una parte de tu cuerpo? ¿Alguna parte de tu cuerpo? ¿Alguna parte de tu cuerpo? Hello, Ángel. O Mónica. Mónica. Mónica, Paula. Do you remember one body part? Mónica. Mónica. Ya está. Ya está nose. Ya está nose. Ya son los que ya quedaron. Eyes, nose. Otro diferente. Ah, mouth. We have mouth. Ok. La boca. We have the mouth. So, this is M-O-U-T-H. Mouth. Ok. Nuestra boca. Y pasamos a los más fáciles. The colors. I know you know the colors. So, for the colors, could you please help me? A ver, este amiguito aparece como Brian. Brian Jesús. Creo que fue Arumi, ¿verdad? Bueno. Vamos a poner red. Otro color que alguien sepa. Alguien escuché que dijo blue. A ver, a ver, manitas. Estoy viendo manitas. Eddy. Edith. Edith Díaz. Yellow. Ok. Ok. That is very good. Esta actividad les puede hacer mucho a ustedes, chicos, cuando estén en casita y digan, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues, escribe una lista de palabras de todas las palabras que tú conozcas sobre estos semantic fields, nuestros campos semánticos, en donde tú escribes, por ejemplo, animals y toda tu lista of animals. Body parts and all the body parts. Colors and all the colors. Y esto les va a servir muchísimo para que ustedes puedan, pues, trabajar de una manera correcta. Y vamos a pasar al tema del día de hoy, que el tema del día de hoy tiene que ver con story time. Son historias que vamos, pues, nosotros a ver un poquito. Y nuestro aprendizaje esperado para el día de hoy, chicos, es interpretar el contenido de un cuento. Que ustedes, por medio de un cuento, que ahorita les voy a mostrar, pues, me digan, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué hay ahí? Y lo más importante, vamos a comenzar con una pregunta que antes de empezar debemos de saber. What is story? ¿Qué es una story? ¿Ok? ¿Alguien sabe qué es una story o una historia? A ver, dime, ¿qué es una historia? ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más que me puede decir qué es una story? ¿Qué es una story? ¿Ok? A ver, voy a ver. Acuérdense que tienen que tener su manita. Ok, mi amigo Brian Jesús, ¿me puede decir qué es para ti una story? Hola, Brian Jesús. ¿Qué es una story para ti? Ok, 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 let's, let's see what is the story. De acuerdo a nuestra definition que tenemos aquí, que el gatito nos está ayudando a encontrar, it says that I'm sorry is a series of events that happen to someone and how they respond. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es una serie de eventos que van sucediéndole a alguien o a algo que ahorita vamos a ver y de qué manera el personaje pues responde a esas historias, a esos eventos. Ok, es una serie de eventos que van pasando. Ahora, estos eventos tienen un contexto. ¿Qué quiere decir un contexto? Bueno, que estas, estas, este, la historia para que sea una historia real, pues bueno, tiene que tener un lugar donde se desarrolle, etc. Ahorita vamos a ver qué es eso. Ahora, ¿qué no es una story? Well, just a series of events without context. O sea, eventos que van pasando pero que no tienen nada que ver uno con el otro, eso no es una historia. Una historia tiene que ir paso por paso. Ok, so, for that thing we have the elements of a story. ¿Cuáles son los elements of a story? What are the elements of a story? ¿Alguien sabe como qué podrían ser los elementos de una historia? ¿Qué es lo que debe de llevar una historia para que sea una historia? A ver, ya saben, manita arriba de apachones, manita para que puedan participar. A ver, mi amiguito, aparece como Nati González. ¿Qué es lo que debe de llevar una historia, amiguito, para que pase por acción historia? ¿Qué es lo que debe de llevar una historia? ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! We need the characters. So, let's check out the elements of a story. For the elements of a story, we need the next ones. The characters, the plot, and the setting. ¿Ok? Escríbeme esas tres palabritas en su cuadernito o en la hojita que estén haciendo. Las voy a hacer un poquito más grandes para que las podamos ver. Repito Para que nuestra historia sea una historia Necesita estos elements Los elements son los siguientes Amítame un poquito más bajito Ahí está Tenemos characters, plot and settings Estas tres palabritas son importantes Characters, plot and settings ¿Qué son los characters? Bueno, aquí nos dice nuestra description Que los characters are people, animals or creatures in a story Ask who is the story about ¿Ok? Los personajes o los characters pueden ser people, personas Animals, animales or creatures, creaturas ¿Ok? Y responde a la pregunta ¿De quién se está hablando en la historia? Who is the story about? ¿Ok? So that's very important Y ya nos lo decía mi amiguito Los personajes o characters Deben de ser elementos de una historia Si no tenemos unos characters Pues básicamente no tenemos historia Porque si no, pues de quién vamos a hablar ¿Ok? Number two Tenemos el plot El plot El plot es básicamente Pues el contenido de nuestra historia De qué se va a tratar Los eventos que van pasando en nuestra historia Y eso para tratar Entonces, son los eventos que pasan al inicio En el medio o en el desarrollo Y en el desinlace o el final So, it asks the question, what happens? Nos responde a la pregunta, what happened? Pues, ¿qué pasó? El plot, entonces, es nuestro desarrollo de la historia, el contenido del inicio, or the beginning, the middle, el desarrollo, and the end, el desenlace. Todo eso se le llama plot. Y por último, the setting. The setting is where and when the story takes place. ¿Qué quiere decir esto? Es en dónde se desarrolló y en este... ¿Y cuándo fue eso? So, for example, si estamos hablando nosotros de, no sé, de la historia de la sirenita, el setting, ¿cuál sería? ¿El desierto? El mar, ¿cierto? Porque en el mar es donde se desarrolla esta historia. So, that's what we call setting. Eso es lo que nosotros llamaríamos, entonces, los setting. ¿Ok? Si ya escribiste estas tres palabras, ahí en tu pantallita solamente levanta tu manita y de esta forma yo podré darme cuenta que ya podemos regresar. ¿Ok? ¿Sale? Manita arriba para que yo pueda ver que ya podemos pasar a la siguiente. Bien, recuerda, estos son los elements of story. Character, plot, and series. ¿Ok? Ya veo muchas manitas arriba. Así que voy a poder pasar a la siguiente, este... a la siguiente diapositiva. ¿Ok, guys? Bueno, para hoy, yo tengo una historia para ustedes. La historia es Little Red Writing. Una historia que seguramente muchos conocemos. Conocemos los characters, conocemos el plot y tal vez los settings. Y qué bueno porque eso nos va a ayudar a resolver los siguientes ejercicios. Pero antes de pasar a los exercises, let's watch a video about Little Red Riding Hood. ¿Ok? El video que vamos a ver es acerca de Little Red Riding Hood. Pon mucha atención en todo, todo, todo lo que va a pasar en este video porque nos va a ayudar mucho a poder resolver los ejercicios que siguen y también alguna actividad que ya se les quedó de tarea. ¿Sale? Entonces, Little Red Riding Hood es el video que vamos a ver a continuación. Let's go. Un poquito, un gatito. Vamos para allá. Little Red Riding Hood es el video que vamos a ver. Así que pongan mucha atención. El video, of course, is in English. Pero, bueno, ustedes conocen la historia. Véanlo muy bien. Pónganse muy listos para que podamos entender nuestro video. ¿Ok? Let's go. No, 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 no lo puedo poner. No, espérenme. Es cosa mía. Es cosa mía. Espérenme, espérenme, espérenme. Ya voy, ya voy, ya voy. Y es que no, no se deja. No se deja. No se quiere dejar el video. Ok. Ahora sí, here we have. Vamos a comenzar con el video. Pay attention, guys. Let's go. This video is from learners, English kids. It's the British Council. Así que, let's listen and watch it. See ya, right there. See ya, right there. See ya, right there. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, so, this was the story of Little Red Riding Hood. Que en español nosotros sabemos que Little Red Riding Hood significa... Caperucita Roja. Ya, Caperucita Roja es Little Red Riding Hood. Y todos conocemos la historia, right? Little Red Riding Hood visit Granny. ¿A quién visitó? A Granny. A la abuelita. Y bueno, on her way, cuando ella iba caminando hacia la casa de su Granny, pues encontró a un wolf. ¿Qué es un wolf? Un lobo. Y bueno, pues ya le dijo, where are you going? ¿A dónde va Little Red Riding Hood? And she said, I'm going to visit my Granny. Voy a visitar a mi abuelita. ¿Pero qué hizo entonces el wolf? Rapidito, rapidito corrió. He rolls to Granny and eat Granny now. Se la comió. Entonces se disfrazó como Granny. ¿Sí es cierto? Cuando llegó a Little Red Riding Hood, ¿qué fue lo que le dijo? Granny, what a big ears you have. ¿Qué orejotas tienes? What a big ears you have. They better to hear you with. Le dijo, ¿verdad? Para oírte mejor. Luego le dijo, ¿qué? ¿Qué le dijo? ¿Qué grande panza tienes? No, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo? What a big... What a big eyes you have. What a big eyes you have. ¿Qué ojos tan grandes tienes? What a big eyes you have. They better to see you with, my dear. Son para verte mejor. Y luego que le dijo, what a big... Yeah, what a big nose you have. Oh, they better to... To smell you with. And the last one was, what a big mouth you have. Ah, what a big mouth you have. ¿Y qué le dijo? They better to eat you with, my dear. Para comérselo. Y bueno, pues ya en la historia vamos viendo que este se encuentra con un good cutter. ¿Qué es un good cutter? Son los que se dedican a talar, eh, eh, bueno, a cortar madera. En este caso serían... Un leñador. Y bueno, pues el good cutter le ayuda a Little Red Riding Hood a salvar a su abuelita. ¿Ah? Y bueno, con esta pequeña historia que ya todos conocemos vamos a poder desarrollar lo siguiente. ¿Ok? Primero. ¿Qué pasó primero? What happened first? Ustedes vamos a interpretar. Acuérdense que el aprendizaje de hoy es que ustedes interpreten el contenido de mi historia. Aquí tenemos varios elementos. ¿Ok? Primero. First. Tenemos el number one, number two, three, and four. Tenemos aquí cuatro escenas de video. No todas, no están todas las escenas, solamente cuatro. ¿Cuál pasó primero? ¿Cuál pasó segundo? Which one is third and which one is fourth? First, second, third, and fourth. Ya saben que para participar levantamos manita. Y vamos con el primero. Who wants to tell me which is the number one? ¿Quiénes aparecen ahí? Ok, let's move. Aparece con su manita arriba mi compañerito o compañerita Sherlyn Hernández. Sherlyn, tell me please. ¿Cuál crees que sea el number one? A ver, ayúdenle a Sherlyn. Ok, Roberto, tell me. Yeah, this is the number one ¿Está? Aquí está el logo y caperucita Ah, esta de acá abajo Ok, ya Dice, I'm going to see my grandmother That was the number one Cuando le dice, I'm going to see my grandmother Es cuando primero, primero, primero Antes que todo, se encuentran Este, The Little Red Riding Hood Con, en este caso, el búho Very good, excellent The number two Ya se encontraron y después, pues, ¿qué pasó en su story? What's the next one? Tenemos a mi amiguito que está participando Con su manita arriba Aparece como Joshua Romero A ver, Joshua ¿Cuál crees tú que sea el number two? Ok, pero ahora ya el lobo Ya está disfrazado de Granny ¿Cierto? El lobo bien listo Ya se disfrazó de Granny Para tratar de engañar a Little Red Riding Hood Yeah, that one So, we have the number one We have the number two Which one do you think is the number three? ¿Cuál crees que sea como que el número tres? Which one? A ver De las manitas arriba me aparece mi amiguita María Linares María Linares Which one is the number three? Exacto Donde aparece el good Escuchando, ¿verdad? He heard a loud scream Escuchó un grito muy fuerte Grita la Little Red Riding Hood Ok So, the next one Y el último Pues bueno, creo que sabemos cuál es Es cuando el leñador Después de ayudar a Little Red Riding Hood Pues libera a la abuelita Y la abuelita puede estar de nuevo con Little Red Riding Hood Ok So, this is the series of how it happens Y cómo pasan los eventos in the story First It says I'm going to see my grandmother Fue lo que le dijo el Little Red Riding Hood And the number two Granny, what a big eyes you have ¿Qué ojos tan grandes tienes? And the number three He heard a loud scream A good goza En este caso el leñador Pues escuchó ¿Qué pasó? ¿Por qué gritan tan fuerte? And the number four It says And they live happily ever out Y vivieron felices para siempre Ok So That's the story Vamos a terminar la clase del día de hoy, chicos Y vamos a ver si ustedes conocen o saben En este caso Cuál es Cuáles son los characters El plot Y los settings De cada una de las Este De la historia que vimos el día de hoy ¿Ok? Bien Voy, voy, voy Les voy explicando cómo está la cosa En su cuadernito Escriban por favor Este Así donde ustedes Habían escrito Characters Plot and settings ¿Cuáles creen que sean Los characters De esta De esta historia? ¿Ok? Así Aunque sean Spanish No importa que sean Spanish Ahorita los vamos a complementar En English ¿Cuál creen que sea El plot? El desarrollo Bueno, ahí nada más Este No todo Ahí nada más Al inicio Pongan Inicio Desarrollo Y nada Y los settings ¿En dónde Pasó esto? ¿Ok? Y aquí tenemos algunas pictures Que están en desorden Pues los characters ¿Cuáles serían De estas tres imágenes? Yo creo que esta De una vez la pasamos A su lugar Por aquí Ok Aquí Y Esta Sería Ajá Ahí 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 Sorry Sorry No es muy grande Ahí Esto lo pasamos Para acá Y este aquí ¿Ok? Así ya quedaría Nuestra Este En orden Tanto Plot Settings Y Characters ¿Ok? Ahorita vamos a Escribir Cada uno de ellos ¿Vale? Vamos entonces Rápidamente Los characters ¿Quiénes son los que Participan En Este En esta Story De Little Red Writing Primero Primero La mera Mera Porque hasta por eso Así se llama La historia Es ¿Quién? Yeah That's the first one Se llama Little Red Writing Hood ¿Ok? ¿Qué nombre tan raro Y tan largo Para decirle a A Caperucita ¿No? Pero bueno Ahí está entonces Este Little Red Writing Ok Obvio Si son muy pequeños Ahora ¿Quién es Otro de los personajes Importantes De De la historia? Excellent That's That's the best answer The wolf ¿Ok? Que porque Si no hubiera Nuestro antagonista En este caso The wolf Pues la historia Pues la historia When you say granny When you say granny Cuando dices granny Estás diciendo Abuelita O abu ¿Ok? Es una forma Más tierna De decir What happened The number four ¿Quién sería el otro personaje? El último Pues el leñador ¿No? El leñador Es el este El que pues Finalmente Rescata Al leñador ¿Vamos a pasarnos A la siguiente? El plot Bueno El plot Nos vamos a poner Nada más Así como De desarrollo Inicio Inicio Y final ¿Vale? Porque si anotamos Todo Nos vamos a tardar Un poquito O sea Nada más Le vamos a poner Déjenme lo paso Para acá Le vamos a poner Vayan escribiendo ¿Ve? ¿No se ve? Híjole Ahorita Ahorita Lo voy a hacer Más grande Si Lo que ahorita Estoy escribiendo Es lo que van a Ustedes A poner ¿Sale? Lo voy a hacer Un poquito Más grande Para que ustedes Lo tengan Ahí está Ahí está Ahí está Ya Ya Fueron Escribiendo Los personajes Vamos con el plot Y vamos a terminar Con series Y con esto Terminamos El día de hoy Nuestra clase ¿Sale? Vayan teniendo Su apunte Para que después Me lo enseñen Ahí en su pantallita Como fueron Escribiendo Este Ok Bueno pues Se desarrolló Básicamente En The Forest Que fue En el bosque Y en la casa Y en la casa De Granny Lo voy a hacer Un poquito Más grande Para que ustedes Lo alcancen a ver Acuérdense Acuérdense Que si A veces No se ve Es porque No están Ustedes Dándole click Ahí donde Está mi pantalla En donde Está mi nombre Ahí deben De ver La pantalla Y No se ve No se ve No se ve No se ve y y y y y y y y y ¡Gracias! ¿O qué, chicos? Bueno, pues entonces tenemos que en la historia de Little Red Riding Hood participaron pues Little Red Riding Hood, The Wolf, Granny and the Good Girl. En el plot pues tenemos The beginning, middle of the end Fue nuestra historia con el inicio El desarrollo y en el final Al final, pues rescataron a la abuelita Y los series, en donde sucedió todo esto Bueno, pues en el forest, en el bosque Pero también en the granny's house En la casa de la abuelita ¿Estamos de acuerdo? Y pues bueno, en esta historia del día de hoy Que fue el Idle Run by the Hood Espero que les haya gustado Que ustedes la puedan ver después Porque inclusive, pues como ya les Compartieron sus maestros Y si no también en Classroom Ya tenemos la actividad Ustedes van a utilizar La historia del Idle Run by the Hood Para desarrollar la actividad Que ahí viene, ¿vale? Entonces chicos, thank you very much for coming Gracias a todos porque estuvieron el día de hoy presentes Y pues bueno, no me queda otra cosa Que agradecerles Nos estamos viendo en En este En Classroom Cualquier duda que tengan Ya saben, me pueden mandar ahí un mensajito Y yo todo les contesto Entonces, thank you very much guys For coming A todos los teachers Que estuvieron con nosotros Tanto a los maestros De grupo Como a los maestros de dirección Les agradezco mucho Que pudieran estar en la clase de hoy A todos los niños que participaron Thank you very much for your participation Ya los extrañaba a todos Nos vemos en la próxima clase Tengan mucho ánimo Y cualquier cosa Me escriben en Classroom Nos vemos Goodbye everybody Bye 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 Toma una guita Bye 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 ¡Suscríbete!